Bueno, estamos ya con nuestro amigo Paulo Uribe, quien nos va a deleitar con buena música. Él es hijo del grande, del grande, Paulo Julio César Uribe. Bienvenido, Paulo, ¿cómo estás? Buenas, Sara, ¿cómo estás? ¿Qué tal todo? Bueno, pues ahí has estado un poco revisando, ya sabes cómo es la entrevista. Sí, ya no te salvas hoy día. No te salvas hoy día. Es interesante, en serio. Sí, sí, sí. Diferentes tipos de música para ofrecer. Y acá a punto de encuentro siempre hay un lugar para ti, como dice, como reza el jingle que tenemos. Entonces, vamos a empezar contigo y vendríamos a preguntarte, digamos, ¿cómo ha sido esa fuerza, esas ganas de hacer música? Porque ya que en tu familia es la tradición del fútbol, más que la música, digamos que tú rompiste ese esquema. Todo tiene que ver con lo que es deporte, ¿no? Por ejemplo, mi hermana también es fisioterapeuta. Mi hermano que estaba jugando en la Unión Guaral. Y pues yo, más que todo, por cosas de la vida, ¿no? Que te llevan de un momento a otro a buscar una manera de expresar lo que sientes. Y yo no encontré mejor manera que escribiendo poemas primero y después me compraba la guitarra, ¿no? Claro. ¿Tú compones o eres...? Sí, también compongo. También compones. O sea, que hoy día nos van a... Hoy día estamos llenos de cantantes, de trovadores. Ayer estuvimos también con Piero, que nos estaba deleitando con bastante música. Bueno, entonces, como nos contabas, ¿no? Como que has roto un poco esa tradición del fútbol, un grande... ¿Qué se siente ser el hijo de Julio, el gran Julio César Uribe? De verdad que es algo muy lindo, de verdad. Lo considero bueno hasta cierto punto porque te ayuda en ciertas cosas, ¿no? Pero, más que todo, la gente cuando te escucha cantar no te va a juzgar por quién eres, sino por cómo lo haces. Claro. Entonces, de eso me encargo yo, de que la gente esté contenta con lo que hago y salgan complacidos de un concierto, ¿no? O escuchando la radio, ¿no? Claro, por supuesto. Ahora, ¿cuál es el género que tú haces? ¿Tú eres balada, baladista? Balada y pop-balada, sí. Pop-balada también, ajá. ¿Son vivencias tuyas lo que tú haces, la música que tú también compones? Sí, sí, sí. ¿Son vivencias tuyas que te han sucedido? Normalmente son vivencias mías. Por ejemplo, tengo una canción que un amigo me contó que, pucha, estaba muy mal con su enamorada y todo, y también llegué a hacerle una canción, ¿no? O sea que, todo esto, todos los cantantes, compositores, siempre como que hacen casi algo que va casi en cadena, ¿no? Sí. Tiene un amigo, oye, te compongo una canción y por ahí sale la música. Para animar a la gente también, es que lo que sucede es que se encuentran, a veces están refugiados en el dolor que no hay ninguna forma de sacarlos. En el dolor, hermano. Y ya cuando escuchan algo, pues al menos se tranquilizan un poco, ¿no? Claro, por supuesto. Interesante eso, ¿no? De poder componer. Estoy animando, voy a estudiar composiciones, creo. Estaba acá, estaba acá en lo que pueden. Es muy interesante, ¿sabes? Nunca se te acaban las palabras, siempre hay algo nuevo que decir, algo nuevo que expresar. Es muy lindo, de verdad. Claro, es súper chévere. Ahora, tú has empezado muy joven a, digamos, a tocar la guitarra. A los 12. 12 años, 12 años. Empezaste con la guitarra. Empecé, en verdad, componiendo y mira que a los 12 años y medio me regalaron la guitarra, que es la que tengo hasta ahorita. Ah, es la que tienes hasta ahorita. Sí, sí, sí. Tengo otra, pero esa no la uso. O sea, digamos que este tiene un cariño sentimental. Sí, porque solo con esta compongo, con la otra no puedo. No sé por qué, pero no me deja. Mira, pues. Y esta es la que llevo a todos lados, ¿no? La otra la uso solamente cuando toco en vivo. O sea, tu primera vez fue con la guitarra. Claro. Claro. Digámoslo así. Te podía decir, claro. Puede ser así. Y bueno, has venido haciendo diferentes shows, diferentes presentaciones, te hemos visto en canales de televisión también, donde te has presentado. Gracias a Dios las cosas han ido bien. Me he estado, he estado alejado un tiempito porque pues estuve estudiando, pero ya me retiré, me retiré y de verdad pues, gracias a Dios las cosas han ido bien. No ha habido buen apoyo, la gente se interesa un poco y bueno, al menos sé que terminan contentos, ¿no? Después de escuchar algo. Claro, por supuesto. Y bueno, tú tienes un tema promocional. Sí. ¿Cómo se llama ese tema? El tema, hace como tres meses estuvo sonando un tema que se llamaba La Culpa Fue Mía. Estuvo, llegó a segundo puesto en el ranking. Y bueno, ese es el tema número dos en el disco. Es una balada pop. Esa es balada. Es una balada pop. El nuevo sencillo que estoy promocionando ahorita es el no me niegues tu amor, que también está ahí. No me niegues tu amor. Ajá. ¿Te han negado alguna vez su amor? ¿Alguien? ¿Alguna chica? Sí. En algún momento sí. Varias veces, ¿lo has pensado? O sea que son varias veces. No, en serio, yo creo que a todos nos ha pasado en algún momento. O sea, no siempre tenemos aceptación, pero ahí vamos, ¿no? El que persevera alcanza eso. Claro. Y la culpa fue mía, ¿por qué? O sea, porque fue tu culpa, a lo mejor tú hiciste algo que no debías y por eso se malogró una relación que tuviste. En algún momento me distancié de una persona por una tontería, una tontería y pues lamentablemente dejamos de hablar, dejamos de tener contacto y simplemente sentí la necesidad de hacerle una canción, ¿no? Diciendo, pucha, ya disculpa, ya sé que yo no te he llamado, yo no te he escrito, yo no nada, pero... Pero tú eres muy joven, ¿o me equivoco? ¿Cuántos crees que tengo? No sé, bueno, por lo que te vemos acá, te estamos echando unos veintitantos años. Ah, solo, diecinueve. Diecinueve, claro, pues diecinueve añitos. Estamos de la misma edad. Diecinueve años, ya se ha empezado desde los doce, o sea, tienes harta, harto todavía camino por recorrer. Sí, sí, yo sé que faltan muchísimas cosas. ¿Y haces fusiones o solamente lo que es balada pop? Pues estamos yendo si experimentamos, ¿no? Ahora que ya vamos a entrar en lo que es la grabación del disco. Claro. Estamos pensando hacer locura y media, pero va a salir muy bien, estoy seguro. Claro, chévere. Ahora, ¿tú cantas solo o tienes algún acompañamiento, digamos, de una voz femenina o algo? Soy solista, soy solista, pero lo que es el disco y todo eso me ayuda la hermana de mi productor, por ejemplo, que se llama Marisa Rodríguez. Y pues tengo sus apoyos, ¿no? Sus apoyos en lo que es la grabación del disco, pero en vivo ya tengo que entrellevar toda mi banda. Claro. ¿Y dónde te vienes presentando o dónde has venido presentándote? He estado en el Satchmo dos veces, en la estación de Barranco una vez, en el Jazz Song una vez, en el Diván, que era como una clase de restaurante también una vez, que hice un acústico. Y estoy viendo si me presento de nuevo en el Satchmo el 7 de noviembre, ¿no? 7 de noviembre. Interesante. Pues, ¿no? Tienes un futuro por 19 años, por favor, estás recién empezando, ¿no? No, y aparte, gracias a Dios. Y con buenos augurios, porque los temas son buenos. Yo los he escuchado, he tenido la oportunidad de escucharlos un poquito y son chéveres. Y lo vamos a compartir ahora con el público. Gracias a Dios, la gente, tú sabes que la gente que va al concierto siempre se queda bien enchufada. Mi cumpleaños, cuando cumplí 18 el año pasado, fue el concierto más largo de toda mi vida, porque duró 3 horas el concierto, imagínate. Ah, 3 horas. Estuvo Ajaja, estuvo Willy Noriega, también fue a cantar. Pero la gente, a pesar de las 3 horas, yo dije, pucha, ya las 2 horas ya van a estar muertos, pobrecitos. Y no, todos estaban enchufados, o sea, es recontralindo, es recontralindo. Y un show en vivo es muy diferente, o sea. Claro, lógico. Y lo que todo artista espera al final, pues, de sus shows, los aplausos, ¿no? Sí. Porque, digamos, es tu dinero, pues, ¿no? Tu money. Efectivamente. Tú sabes que yo creo que la gente, tengo la suerte que siempre me ha dicho al final, ¡Otra! ¡Oh, pucha! Ya cuando te dicen otra ya se siente espectacular. Claro, lógico. Pues es importante. Vamos a escuchar el primer sencillo, el primer single que tú estuvo rotando en diferentes radios, La Culpa Fue Mía, y luego lo vamos a comentar. Vamos a escuchar el track número 2, a ver si la escuchamos. Ahora sí. Vamos a escucharlo entonces con Paulo Uribe, La Culpa Fue Mía. La D, la D. Quisiera llamarte, ya no sé qué hacer, quisiera tenerte a mi lado otra vez. Quiero ir a buscarte, quiero ir a buscarte, y no quiero que, al verte me abrumbe otra vez. Siento algo extraño, sé que tú también, ¿por qué no encontrarnos como aquella vez? Si en algún momento necesitas de mí, recuerda yo estaré aquí, solo el silencio te puede contar que no te puedo olvidar. No sé por qué, hoy te siento tan lejos. No sé por qué, hoy te siento tan lejos. Pero, ¿cómo le vas a preguntar eso si la culpa fue tuya, pues, hermano? La culpa fue mía, le estás diciendo. De verdad, hubo un distanciamiento bien fuerte, hubo un distanciamiento bien fuerte. Realmente, gracias a Dios, las cosas se arreglaron, y mira que esta canción no solo se enfoca en lo que es una relación de pareja. O sea, es algo bien curioso porque puede pasar que te pelees con tu papá, o que te pelees con tu mejor amigo, o yo qué sé, con cualquier persona. Y esta canción en ningún momento dice, te extraño, mi amor, ¿no? O sea, algo que signifique pareja, sino que simplemente se presta varias interpretaciones. Claro, varias situaciones se puede prestar, ¿no? La culpa fue mía, pues, el single de tu autoría. Ajá. De tu autoría, tu composición, tu historia, lo que te sucedió en algún momento de tu vida. Sí, definitivamente. O que a los 19 años, no sé, pero a los 19 años ya has pasado por esas cosas. Sí, lo que pasa es que uno, de acuerdo a la edad que tiene, cree que ha pasado muchas cosas. O sea, yo sé que si tengo 22, voy a creer que ya ha pasado más cosas. Tengo 23 más. A mis 19, pues, creo que ha pasado muchas cosas. Como siento que así ha sido y, bueno, se lo expreso en canciones, ¿no? Claro. Entonces, Chac, si tú tienes 19, imagínate, yo seré un abuelo a tu lado, pues, ¿no? No te vamos a preguntar cuántos años tienes. No te vamos a preguntar. Vamos al corte y regresamos con Pablo Oribe, una entrevista buenísima. Luego viene Tonka, también una agrupación que se las trae. Música realmente exquisita para tus oídos. Aquí en Punto de Encuentro, donde siempre habrá un lugar para ti. Regresamos. Música Quisiera llamarte, ya no sé qué hacer. Quisiera tenerte a mi lado otra vez. Música Quisiera llamarte, ya no sé qué hacer. Quisiera tenerte a mi lado otra vez. Quiero ir a buscarte, y no quiero que al verte me derrumbe otra vez. Siento algo extraño, sé que tú también. ¿Por qué no encontrarnos como aquella vez? Si en algún momento necesitas de mí. Recuerda yo estaré aquí. Muy bien, hay bastante gente que se comunica con nosotros. Un saludo para Néstor Monroy, que está en sintonía del programa. Deleitándose con la buena música. Antes marcó su maeta. Ahora, Pablo Oribe. Y seguidamente, Tonka, también, para contarnos acerca de la música y el género que ellos hacen. Bueno, Pablo, estábamos hablando acerca de La Culpa Fue Mía, ¿no? Esta canción, interesante la letra. Y que, como tú decías, no era exclusivamente para parejas, ¿no? Porque no mostraba eso, sino, digamos que se acogía a lo mejor a cualquier situación que te podía suceder. Sí, es lo bueno. Se interpreta de muchísimas maneras. Es muy interesante la canción. Lógico, interesantísima. Y ahora, el otro track. ¿Cuál es el otro track? ¿Cómo se llama la canción? No Me Niegues Tu Amor. Pues no me lo digas a mí, pues. A ver, vamos a escucharla.